Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Gallery. Bienvenidos a todos en nombre de Roca. Soy Rafael Díez, el director de ventas de la empresa. Y en nombre de la empresa os voy a dar bienvenida. Es un placer acoger un año más a un grupo de profesionales de presente y de futuro, a muchos jóvenes, aquí en el Gallery de Roca. En este centro que queremos que sea también un centro de debate, de temas de alcance, de temas que sin duda son de actualidad y que nos interesan a todos. Roca es una empresa conocida, muy conocida por todos, creo. Tenemos 80 fábricas repartidas por 4 de los 5 continentes. En Oceania no hay fábricas. 11 de estas fábricas están en España, esto poca gente lo sabe, de los 11 fábricas en España. Y la marca es una marca que tiene la notoriedad, el prestigio de aquellas marcas que acompañan a uno toda la vida. Ya va para casi 100 años, dentro de unos pocos días, en enero, celebaremos nuestro centenario. Digo que va para casi 100 años que Roca está presente en buena parte, sino en la mayoría de los hogares españoles. En la intranet de Roca, a disposición de las 22.000 personas que componemos la empresa, se puede leer la misión. En la previa hablábamos de la misión. La misión de esta generación es legar a las generaciones venideras de trabajadores, de clientes, de proveedores, de accionistas, de la sociedad en general, una empresa más grande, más fuerte y con una rentabilidad sostenible. Esto dice allí. Y esta sostenibilidad, este desarrollo industrial, se hace de forma respetuosa con el medio ambiente. Y en el 2014 alcanzamos el hito de cubrir en un 76% el plan de residuos cero y una reducción del 14% del consumo de gas a nivel de todas las factorías del grupo. Roca atravesó el siglo, el año 2000, como líder mundial del sector de la porcelana sanitaria. Hacía años que centrábamos todos los esfuerzos en el core business, que era la porcelana sanitaria, y decidió, para concentrarse todavía más, vender primero la división de climatización, de la cual yo originalmente vengo, y posteriormente la división de calefacción, que dio nombre a la empresa Roca Radiadores. En 1917 nació como Roca Radiadores. Bueno, vendió estas dos divisiones de forma de concentrarse completamente y todos nuestros esfuerzos en I+, D+, I ya van destinados desde hace décadas a la producción de productos para el baño, el global de productos para el baño, y a la concepción de procesos tecnológicos de producción que hagan posible llegar al mercado, acceder al mercado, poner en el mercado productos al alcance de una gran mayoría de la población, y no solamente a un selecto grupo de gente con alto poder adquisitivo. Le Corbusier fue uno de los pioneros en el estudio de la mejora de las condiciones de vida urbanas, y trabajó a fondo el concepto de espacio mínimo habitable. Han tenido que pasar casi 100 años para que finalmente el mercado se alinee con las tesis de Le Corbusier. Y ahora, gracias a la tecnología, podemos hacer también que ese espacio mínimo habitable sea también un espacio confort. Aquí en el Gallery, hace dos días, presentamos las novedades a la distribución, que son 150 distribuidores que hay en España, a la distribución le presentamos las novedades de producto, entre las que destaca el último modelo de inodoro inteligente. Roca hace muchos años que fabrica este tipo de inodoros, los introducía en otros mercados, la fábrica está en Tailandia, la fábrica de Roca que hace esto, pero desde hace ya un tiempo hemos decidido introducirlo también en el mercado español de forma pesante. El año que viene, en febrero, arranca una campaña publicitaria en medios, televisión, radio, prensa, etcétera, haciendo promoción de este producto. Voy a ir a hablar de él, inodoro inteligente. Nuestra apuesta es clara, queremos conseguir que el baño sea no solamente un espacio de higiene, sino también un espacio de confort. Un espacio de la casa donde podamos disfrutar de todos los beneficios que el agua nos aporta, pero para ello es imprescindible la complicidad de quien concibe esos espacios, es decir, los arquitectos. Diseñar un cuarto de baño con las máximas condiciones de confort es relativamente sencillo si se cuenta con un presupuesto elevado. Pero cuando tenemos que hacer coincidir este concepto vital, higiene y confort, máximo confort, en las casas que llamamos normales, el asunto comienza a ser complicado. Y entonces es necesaria la complicidad entre los fabricantes tecnológicamente avanzados y los diseñadores que estén en sintonía con este concepto de espacio vital. Si además se trata de una reforma con las limitaciones que tiene la reforma, sin los grados de libertad que tiene una obra nueva, pues esta cuestión se convierte en una cuestión crítica, difícil. Y entonces ahí yo creo que es el arquitecto, el diseñador, el que tiene que apoyarse al máximo en la tecnología de los productos que especifica. En Roca, desde hace muchos años, el alma de la arquitectura está presente en la mayoría de los productos que lanzamos al mercado. De hecho, la mayoría de ellos llevan la firma de diseñadores o de arquitectos, algunas de estas firmas muy reconocidas, porque siempre estamos buscando esta integración entre la creatividad arquitectónica y la ingeniería industrial que hace posible sistemas de producción que ponen en el mercado productos de alta tecnología, productos de tecnología avanzada, pero asequibles a una gran mayoría de la población. Bueno, yo, esta era la introducción. Sin más, yo paso la palabra a Félix, que va a conducir este debate y a moderarlo. Muchas gracias y bienvenidos. Pues muchas gracias, Rafa, que eres nuestro anfitrión. Bueno, yo resumo lo que ha dicho Rafael, que en definitiva es que tengamos en cuenta que hay que hacer un poquito más de instalación eléctrica en el baño para acompañar toda la nueva instalación de los nuevos equipos, como simplificando. Legados de futuro hacia una actitud, referencias a Le Corbusier. Me van a pedir dos cosas a permitir. Una es pedir disculpas por haber empezado un poquito más tarde. Teníamos aviso de que había problemas de tráfico en los accesos de Barcelona y, de hecho, buena parte de la fila 0 tenía ese tipo de problemas y por eso hemos esperado un poquito a completar el grupo. Nos disculpamos por haber empezado tarde, pero eso quiere decir que también acabaremos un poquito tarde en ese sentido o que se correrá el tiempo. Intentaremos recuperarlo, en cualquier caso. Y la segunda es porque me voy a permitir el lujo de contar cosas que seguramente se pueden contar con más exactitud, pero quizá requerirían más tiempo. Y es para ponernos en contexto, para entender de qué intentamos hablar hoy, recordar que esa persona que han citado, Le Corbusier, no nació llamándose de esa manera. Tenía otro nombre en origen y ni tan siquiera sospechaba de entrada la posibilidad de implicarse, de estar en el mundo de lo que es la arquitectura como tal. Su futuro parecía, en principio, ser otro. Lo que en su familia ocurría trazaba otra dirección, en lo cual para él no dejaba de ser además traumático porque en una familia de músicos no ser el músico no es el mejor asunto. De hecho, era un mal asunto. Le convirtió seguramente a esta persona que luego se llamaría así, pero que de entrada se llamaba de una manera tan poco interesante como Carlos Eduardo, Juanitillo, algo así. Eduardo Juanitillo, Sanse Duarte Janeret, que era el nombre de esta persona. Una persona que no era músico, en una familia de músicos, pero que se da cuenta de que con los materiales era posible establecer una dinámica expresiva porque en el fondo tenía como una lógica en la que quería explicar el mundo, quería, a través de su capacidad de expresión, que no era la de la música, porque su hermano es que era muy bueno y eso ya no tenía remedio. Esto le hizo que, sin estudiar arquitectura, involucrándose directamente en el asunto, asumiese esta condición de hacer, de producir situaciones para vivir de una manera tan, en una irrupción tan poco eficaz como para conseguir, de entrada, arruinar a su propia familia en las primeras inversiones y en las primeras operaciones que como no arquitecto, sino como persona que producía arquitectura podía hacer. Esto fue fatal. Y estamos hablando de primeros años del siglo, estamos alrededor del XVII, XVIII, y claro, esta persona, Carlos Eduardo Juanitillo, estando ahí en su pueblo en Francia, y a un momento en que, bueno, la cosa no, y estoy simplificando, insisto, no funciona y lo va a dejar, lo va a dejar. Se va a París, decide que definitivamente se va a dedicar a trabajar como artista en un mundo que en ese momento explotaba, París, Ossentfant, un amigo, vamos a hacer una revista. Estaban haciendo la revista, entregaban las pruebas de imprenta el lunes, y Ossentfant, el compañero, dijo, oye, esta revista que estamos haciendo, que se va a llamar Nuevo Espíritu, pero si no ponemos nada de arquitectura, algo habría que poner. Claro, Carlos Eduardo le dice, oye, pero es que entregamos el lunes a imprenta, no, pero tú has estado involucrado en esto de la arquitectura, ¿por qué no escribes algo sobre arquitectura? Y en ese momento, en ese 18, Carlos Eduardo, ese sábado, porque había que entregar el lunes, se lanza y escribe tres consejos a los señores arquitectos, que es como se les llamaba entonces a los arquitectos, porque eran señores además. Tres consejos que resolvieron la publicación, pero a él le crearon un problema porque ya no era cuestión de firmarlo, como Carlos Eduardo Llaneret, y es cuando lo firma como Le Corbusier. Tenía miedo, de hecho, se oculta detrás de un pseudónimo en una lógica, en un reto en el que no sabía qué consecuencias tenía, consecuencias que hoy valoramos por la posición que la figura Le Corbusier acaba teniendo incluso nuestras propias historias. Pero en ese momento era una persona agobiada, un sábado escribiendo sin su nombre, con otro nombre prestado, para una revista que se llamaba Nuevo Espíritu, que intentaba rescatar este sistema de expresión y una revista que salía. Esos tres consejos centraron la base, como digo, de un Le Corbusier que hoy conocemos. Esos tres consejos, poco después, acumulados, un poco más trabajados, acaban siendo ese primer libro, hacia una arquitectura que intenta sintetizar como un camino, una ruta, una dirección, en un momento, otra vez un contexto, en el que la idea de convergencia, de ponerse de acuerdo en cómo hacer la arquitectura parecía interesante. Un momento en el que él, cuando ya todo este discurso lo resume, lo concentra en una relación con problemas que resolver, ha pasado la guerra también, hay que reconstruir los lugares donde vive la gente, la vivienda, y lo centra como en tres términos, casa, economía, industria. Insisto, estoy simplificando mucho, pero intento localizar en qué palabras, en qué términos, esa persona que había renunciado a ser arquitecto, que se vuelve a haber reinvolucrado en esta situación que tiene que lograr arquitectura a través de una revista, porque se atrevía a dar unos consejos a los señores arquitectos que le contestaron con interés con lo que estaba proponiendo, acaba involucrándose en todo un discurso que nos ha influido, que nos ha, según como se quiera ver, atado o maniatado durante casi cien años, pero que tiene que ver con el mundo que vivimos ahora. Bueno, en la sesión de hoy, de hecho, y rescatando aquel nuevo espíritu, y quizás es la magia de hoy, y es lo que todavía no habíamos dicho, y este es quizá el misterio, nos toca hacer un poco como de ouija, como de convocar precisamente a los espíritus o a lo que podríamos llamar al espíritu de nuestro tiempo. Y el ejercicio en las manos que nos van a acompañar es exactamente ese. Son personas que tienen en su cabeza, en sus trayectorias, en su manera de hacer, en su manera de pensar, como pértigas. Son saltadores. Son personas capaces de ayudarnos a establecer este vínculo entre estos espíritus, el viejo espíritu, aquel del ángel, de Klee, que se gira y tiene el progreso detrás y no le gusta mucho, o ese espíritu que sospechamos hoy, que no sabemos ya si se escribe en plural o en singular. Vamos a ver si esa convocatoria, si ese espíritu, de alguna manera, amanece, incluso si podemos hablar de espíritu en los tiempos que nos acostumbran. En definitiva, hace una arquitectura de actitudes. Vamos a saber. Vamos a ver.